Pobladores de San José del Progreso rechazaron la instalación de empresas mineras extractoras de oro y plata en su territorio, conflicto que ha dejado cuatro muertos y por lo menos una docena de heridos. Neftali Reyes Méndez, secretario técnico del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, señaló que la instalación de mineras en la zona no ha dejado ningún beneficio a la comunidad, por el contrario, ha traído graves afectaciones sociales, políticas y ambientales producidas por el Proyecto San José, donde los asesinatos y las personas heridas por armas de fuego, los enfrentamientos y la contaminación ambiental continúan en completa impunidad. Están generando una grave contaminación, están saqueando los bienes comunes que existen en las comunidades y por si esto fuera poco, vienen acompañadas de otras cinco empresas más que se encuentran en la región y que han concesionado más del 80% del territorio del Estado del Valle Central, afectando centros poblacionales, afectando cultivos, tierras de cultivo, principalmente de tomate, de chile, de calabaza y con una afectación directa al medio ambiente. Nueve comunidades de la región se declararon en noviembre del año pasado como comunidades donde se prohíbe de manera tajante toda actividad minera que existe en la región, sin embargo, la empresa minera sigue realizando barrendaciones en los ejidos y no hay ninguna respuesta favorable por parte de las autoridades a nivel estatal y federal, por el contrario, continúan apoyando este tipo de actividades que de ninguna manera está trayendo el desarrollo a la región, sino por el contrario, una serie de conflictos de corte social, ambiental y político. Asimismo, denunciaron que la empresa minera en su afán de ampliar el proyecto minero ha invadido sus terrenos y comunidades realizando trabajos de exploración con barrenaciones y explosiones en los límites sin permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, causando ruidos intensos y polvo excesivo, sobre todo en la noche, por lo que exigieron la cancelación de las exploraciones realizadas por la minera Cuxcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, investigación imparcial y ética de los impactos derivados de la exploración, cancelación inmediata del proyecto, justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, asesinados en enero y marzo del 2012. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.